... Bien, tras la pausa publicitaria continuamos hablando del desarme de ETA aquí en el Braserillo y tiene la palabra Fernando Amo. Sí, bueno, pues decir, bueno, pues que efectivamente ETA ha sido derrotada, ha sido derrotada políticamente y sobre todo por la voluntad de los ciudadanos vascos que quieren que sus conflictos se resuelvan, pues como se tienen que resolver los conflictos dejando de lado la violencia y los actos terroristas. Eso es algo que ocurrió ya cuando ETA, pues en los tiempos del gobierno de Zapatero, pues hizo su comunicado de que iba a abandonar la lucha armada. Como esto ha pasado tanto tiempo, realmente a mí también me parece que esto de abandonar, de entregar un hoyo con armas que seguramente estarán ya caducadas y de difícil uso, pues no deja de ser también un paripé dentro de la liturgia que estos procesos deben tener. No sé, supongo que en Irlanda del Norte, que aunque no es lo mismo, es algo parecido, todas estas historias y estas escenificaciones ocurrieron a lo largo de todo el proceso este. Y decir que efectivamente, en todo caso, un asesino, pues está claro que es un asesino, por mucho que ahora parezca como pacífico, pacifista o lo que sea, eso está claro. Y para eso está la justicia y los medios penitenciarios para juzgar a la gente. Yo además, aunque en estas cosas realmente es muy complicado, pero en fin, se supone y yo por lo menos quiero tener esa convicción de que el objetivo de una pena penitenciaria es reinsertar a la gente y volverla a la sociedad. Entonces, a un asesino, que sigue siendo un asesino, pues se merece que se aplique la política penitenciaria en ese sentido. Y una víctima, efectivamente, es una víctima y merece cariño, merece respeto y merece comprensión y merece trabajar en el País Vasco, merece trabajarse la convivencia para la paz. Se han producido situaciones en las que ETA Raza Arrepentidos se han reunido con víctimas de ETA y yo creo que ese es el camino que hay que trabajar y ese es el camino que podrá hacer que en el futuro y dentro de, creo que bastante tiempo, pues en el País Vasco realmente, pues todos sean capaces de respetarse con todo lo que ha ocurrido. Guadalupe. Sí, yo creo que las primeras palabras que tenemos que decir en un momento así es nuestro apoyo total y absoluto a las víctimas en todo momento del proceso. Cualquier paso que se dé es positivo y yo valoro positivamente que hagan incluso esta escenificación del desarme y de la entrega de las armas, bienvenido sea, porque yo creo que todos son pasos que son necesarios dar. No sé si a estas alturas, después del tiempo que ha pasado y después del número de víctimas que ha habido, no sé si la petición de perdón sirve. Yo creo que para el dolor de las familias sirve de poco el haber perdido un ser querido y más en una circunstancia así, pero yo creo que un mínimo gesto de reconocimiento de que se ha hecho daño tienen que hacer. Yo creo que la familia se merece en eso, se merece muchísimo más, pero qué menos que un gesto de reconocimiento del daño que se ha hecho. Yo creo que lo que nos falta es ser verdaderamente espectadores de una completa disolución de ETA. Ahora la entrega que han hecho de armas pues lo tienen que verificar las autoridades francesas y lógicamente ser verificado también por los Cuerpos de Fuerza de Seguridad del Estado en quien tenemos que confiar y agradecerles todo el proceso previo que ha sido durísimo y desde luego yo creo que siempre hay que estar de su lado. Es cierto que hay medidas que en algún momento no fueron bien entendidas. El ponerse de una forma tajante contra la negociación, yo nunca he entendido que eso fuera lo correcto. Siempre hay que intentar negociar, siempre hay que intentar que abandonaran la actividad y por fin vemos que la política se ha impuesto a las armas. Era toda una sin razón el País Vasco, ahora da mucho más gusto. Yo voy con frecuencia porque tengo familia allí, da gusto ir al País Vasco, da gusto quedar con compañeros que ejercen la política directa allí en los pueblos y que ya no van rodeados de escoltas y que ya no tienen miedo a decir lo que son cada uno. Pero aún así todavía persiste cierto malestar por parte de algunas familias que han convivido juntas, algo que refleja muy bien el libro de Fernando Aramburu y creo que ese malestar va a durar mucho tiempo porque no es fácil olvidar. Pero yo creo que todos los pasos son positivos y yo creo que nuestra postura tiene que estar siempre en el absoluto apoyo a las víctimas absolutamente en todo lo que precisen. Sin posturas partidarias, yo creo que en esto no hay que tener posturas partidarias ni muchísimo menos hay que estar siempre del lado del que tenga que ejercer la responsabilidad. En este caso está en el gobierno el Partido Popular, se ha producido este hecho, pues nuestra misión es estar del lado de quien tiene la responsabilidad de hacerlo y de verificarlo. Yo creo que decía Guadalupe el perdón, un gesto, yo creo que eso es lo mínimo que se puede exigir. Aquí quien ha perdido no solamente son las familias de las víctimas, han matado a su padre, a su hermano, a su marido, etcétera, sino también los miles de desplazados que ha habido en el País Vasco a lo largo de todos estos años. Hubo mucha gente que tuvo que irse a otros lugares de España porque allí era imposible vivir. Entonces, claro, eso también es una huella bastante nefasta y negativa. Comentaba Fernando el camino a seguir. Lo malo es que no se sigue ese camino que sería lógico. Entonces, y al final, si te das cuenta, lo que es duro, por ejemplo, ver a Otegi al lado, en instituciones o tratando de estar en instituciones, pues al lado de gente, porque se ha ganado la vida normalmente no matando a alguien. Yo creo que eso es, para una víctima, es una situación difícilmente asimilable. O sea, no puede ser. Hemos visto estos días también imagen, no me acuerdo, el carnicero, no sé dónde se llamaba. Sí, pues al lado de una de las representantes de una institución vasca. Claro, eso es muy duro. Eso es muy duro. O sea, este señor que se ha cargado a siete, pues está ahí tratando de liderar un movimiento político y nada, pues la vida siga, ¿no? Y eso no puede ser. Yo creo que ganarse una posición política no es a base de asesinatos. Y eso una sociedad hace que en condiciones no lo puede permitir. Sí, prácticamente, tiene que haber por lo menos ese gesto, ese perdón, en fin. Pero entiendo que a los muchos miles de personas que tuvieron que ir en el País Vasco y a las víctimas, a las familias de las víctimas, pues... Es imposible reponer. Es imposible. Sí, bueno, yo creo que es reiterarnos un poco en lo que estamos diciendo y por lo que hablabas, por ejemplo, de esa simbiosis entre algunas instituciones vascas y lo que es el brazo político de lo que fue la banda terrorista ETA. A mí lo que más me preocupa, sinceramente, y es, bueno, el Paripé está bien, como decía Guadalupe, pues son pasos, han entregado un puñado de armas que la mayoría, como se decía aquí, seguramente estaban en desuso, pero a mí lo que me preocupa es volver al pasado. A mí lo que me preocupa, es decir, la única manera de seguir dando pasos al frente es que esos representantes políticos que están en las instituciones tienen que dejar muy, pero muy claro, que no tienen ninguna vinculación, ninguna, absolutamente ninguna, con lo que fue ETA y lo que representó ETA. Es decir, el conseguir el poder no se puede conseguir de cualquier manera y menos extorsionando o asesinando. Y sí me preocupa cuando un condenado por asesinato, aunque haya cumplido su pena, está al lado de una presidenta de un Congreso, de un Parlamento autonómico y públicamente no reconoce que cometió ningún delito o no pide disculpas o no se arrepiente de nada, sí me preocupa. Me preocupa porque la vuelta al pasado no está tan lejos. Y ese es el gran dilema, la gran preocupación. Por lo tanto, la postura del Gobierno debe ser, y la de todos los demócratas, la misma. Ante la barbarie y la violencia, impunidad cero. Aquí no hay que flexibilizar nada. Ustedes tienen que cumplir la ley como lo hacemos el resto de españoles. Por lo tanto, ¿que entregan las armas? Pues bien, si es que no deberían haberlas tenido nunca. Nunca deberían haber empuñado un arma contra nadie por pensar de manera diferente. Y si me preocupa esa sin razón y esos gestos que se están tomando en algunas instituciones. El otro día en el Congreso se hablaba de que, por ejemplo, en alguna comunidad autónoma se pueda sustituir su bandera autonómica por la de otra comunidad autónoma. Pues son cosas, sí, lo aprobamos, Guadalupe, si te acuerdas, que no es imprescindible ya en Navarra el que ondee exclusivamente la bandera de la comunidad navarra y puede haber otro signo que pueda estar en las instituciones públicas, como por ejemplo cualquier ayuntamiento. Pues es preocupante. Yo creo que eso no ayuda a limar esas asperezas y esos problemas que se tienen y sobre todo yo reiterar que a mí lo que más me preocupa y yo creo que a todo demócrata es la vuelta al pasado. Porque al final es una sin razón que deberíamos de intentar o los dirigentes políticos o los que representan ahora mismo a esos vascos que tienen una visión diferente a la que puedo tener yo pero que sea, bueno, que lo podamos discutir con el uso de la palabra, que es lo más coherente. Sí, aquí el gran problema yo creo que es tratar esto como conflicto o tratar esto en plano de igualdad. Es decir, aquí no ha habido un plano de igualdad. Aquí unos mataban y otros morían. Claro, y eso todavía subyace. Incluso el lenguaje nos lo están vendiendo así. Conflicto vasco, bien, hay un conflicto vasco, puede haber un conflicto en cuanto al nacionalismo, igual que puede haber un conflicto catalán o gallego. Ahora, efectivamente aquí lo que ha habido, como decía Fernando, es un asesino. Es un asesino que se puede amparar. O sea, si amparamos el asesinato en una ideología, la siguiente pregunta es ¿qué ideologías amparan el asesinato? Para mí, evidentemente, ninguna. Y aquí lo que hemos tenido es unas personas, además de todos los colores y condición, sí que es cierto que yo creo que ETA, cuando cambió la víctima, porque mientras asesinaba a políticos franquistas, militares, etc., incluso había un sustrato social que lo podía apoyar. Un atentado en Vallecas, la masacre de Hipercor, su cambio o su giro al radicalismo, hizo que todo un país se pusiera en contra de ellos. Pero aquí no ha habido un conflicto, aquí había unas personas que tenían el mal vicio de morirse con un tiro en la nuca. Y eso no es conflicto ninguno, eso es asesinato puro y duro. Ahora mismo, a mí también me preocupa que estemos prostituyendo el lenguaje y me preocupa también alguna posición política, como decían antes. Yo, por ejemplo, ver cómo Podemos está abanderando el olvido, está abanderando que esto es borrón y cuenta nueva, llama a Otegi hombre de paz, que se le pueden dar muchos calificativos a Otegi, pero como hombre de paz a mí no me cabe en la cabeza. Estas imágenes con el asesino de Mondragón al lado de la vicepresidenta. Este tipo de cuestiones o que haya una paliza de 20 sujetos contra dos parejas de guardias civiles y sus novias, que su único delito al parecer es ser guardia civil y que el señor Pablo Iglesias se reúna con las madres de los agresores en vez de con los agredidos, pues como decía el compañero del Partido Popular, me preocupa porque no estamos, primero, hay un partido político, que es un partido político importante a nivel nacional, que se está posicionando con los agresores, lo cual me preocupa realmente, sobre todo en el País Vasco ese posicionamiento es claro, que está hablando de olvido, yo no quiero hablar de venganza, pero sí de cumplimiento de la justicia, lo decíamos antes, y decía también Fernando, bueno, que tengo una política de reinserción, es cierto, pero el código penal es muy claro, oiga, y si usted ha asesinado o si usted ha sido autor de homicidio, tiene unas penas y esas penas se tienen que cumplir, con lo cual sí que me alegro, como decía Guadalupe, bueno, nos alegramos de la parte positiva, pero a mí todavía quedan algunos aspectos por ahí que subyacen, que creo que son preocupantes. Fernando, Bueno, pues para concluir, pues yo sí que quiero poner sobre todo el punto en la educación para la paz en la sociedad vasca, eso me parece que es fundamental, que se pueda discrepar de manera no violenta, efectivamente me parece que es básico, que es cierto que hay personas en el País Vasco que se sienten distintas a cómo nos sentimos nosotros en cuanto a la nacionalidad española o la nación y estos temas, y que desde luego, igual que ellos merecen respeto, también tienen que respetar a la gente que no opina como ellos, y es cierto que hay mucha gente que se tuvo que ir del País Vasco porque sencillamente allí no podían vivir, y esa gente merece que pueda volver a su tierra, y también hay que respetar a aquellos navarros que no se sienten navarros en realidad y que se sienten vascos, porque, por ejemplo, la Constitución garantiza en algún momento que entre el pueblo navarro pueda decidir si quiere seguir siendo una autonomía independiente o propia o si quiere formar parte del País Vasco, eso está dentro de una disposición adicional de la Constitución, luego eso significa que hay gente en Navarra que puede pensar que su bandera no es la bandera de la Comunidad Foral Navarra, sino que es la bandera vasca, porque ellos se sienten realmente vascos. Pero una vez que solucionen ese problema, porque mientras tanto sigue existiendo Navarra, mientras exista Navarra, es Navarra, si se quieren unir al País Vasco una vez que se unan, que cambie la bandera, pero es que ya estamos en las de siempre, yo me puedo sentir lo que sea, pero tengo que cumplir la ley. Sí, sí, pero claro. Y lo que está establecido. Bueno, si ese acuerdo del Parlamento Navarro es ilegal, pues realmente habrá momentos. Estamos todo el día con las ilegalidades entre los catalanes y algunos por ahí cabezones. Estamos haciendo trabajar a la justicia de estajo. Bueno, que sí, efectivamente, que no se dedica realmente a lo que se debe dedicar. Y eso, por no repetirme mucho, lo que es básico es que en la sociedad vasca se puede vivir a gusto y la gente pueda sentirse realmente en su país. Y para eso lo que hace falta es realmente que haya, que la asignatura de Educación para la Paz en el País Vasco debe ser troncalísima y debe dedicar una gran parte del periodo educativo de la gente, no solo de los jóvenes, sino de toda la sociedad, para que en las próximas generaciones esto sea un recuerdo oscuro y realmente penoso de la realidad. Sí, termino de forma muy breve. Yo creo que el olvido después de haber producido tantísimo dolor, tantísimo desgarro, es imposible. O sea, olvido no, y además yo creo que no es bueno tampoco olvidar para no cometer, para no volver a caer en los mismos errores. Yo creo que es bueno que la gente tenga la referencia de lo que ha ocurrido para que sepa que hubo otro momento en el que el País Vasco creó una banda de indeseables que por no estar de acuerdo en el diálogo y en el ejercicio de la política, pues llegaron a coger armas y mataron a tantísima gente. Pero yo creo también, y veo la parte positiva de esto, es que con el paso de los años yo creo que para la ciudadanía vasca esto ya es un paso, esto no tiene paso atrás. Yo creo que la gente ya tiene demasiado dentro que es preferible vivir en paz y es preferible hacer de la política y de la discrepancia la normalidad absoluta. De ahí a que tengan que ver todavía algunos personajes que aparecen en determinados actos públicos y decir que son hombres de paz, pues hombre, yo comprendo que te hace, te conmueve también y te hace estar inquieto por su presencia. Pero el paso del tiempo yo creo que anulará más la presencia de todos estos personajes y no me cabe ninguna duda de que las nuevas generaciones del País Vasco serán capaces de hacer un país en paz y en valorar muchísimo el esfuerzo que se ha hecho por vencer políticamente a la banda terrorista ETA. Pero eso lo tienen que hacer todos, porque como bien decía Alejandro, desde España sí, es que hay una formación que es poderosa que parece que no se ha enterado quiénes fueron los que perdieron realmente, los que perdieron algo y se reúnen siempre... Que algunos, yo no digo que todos los militantes de Podemos apoyen a Otegi como hombre de paz, eso no lo habrán consultado a sus bases. Hablo de sus dirigentes porque sus bases yo no las he visto, efectivamente, a lo mejor hay que pedir siempre cuentas a sus dirigentes que se reúnen con los que infligieron un daño a alguien y no con los que recibieron ese daño. Es que me parece algo que es inadmisible. Es que no se enteran todavía o qué... Pero es un tema de complejos, yo creo realmente es un tema de complejos. Y de interés, claro, y de interés electoral. Y de intereses políticos allí, porque al final Podemos en el País Vasco está arrastrando ese voto de la izquierda radical, claro, de la izquierda a Berchale, si el señor Iglesias podrá tener muchos defectos, pero la estulticia no es uno de ellos. Entonces, él sabe que dentro del caladero de votos a Berchale él jamás se va a posicionar con la Guardia Civil, no se va a posicionar con la policía. Ahora, a mí también me parece que alguien que quiere ser presidente del gobierno de España, como lo pretende el señor Iglesias, y que es factible, es decir, no estamos hablando de algo imaginario, o sea, es posible que este señor en algún momento opte o sea presidente del gobierno de la nación, no puede estar menospreciando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que se han jugado la vida. Que es que además, yo no sé si era uno de los agredidos, fue uno de los guardias civiles que rescató a un etarra que se había perdido en las montañas. Este guardia civil fue a rescatarlo cumpliendo con su obligación. Y luego encima le dan una paliza y nos ponemos del lado de los abusores del colegio, que son estos. Que además es muy valiente entre 20 pegar a 4. O sea, que si esa parte que subyace, a mí sí que digo que es la única parte de esta película macabra que todavía me preocupa. Y hay un tema que encima, y por concluir, y encima se quiere hacer en la casa de todos los españoles, porque donde Pablo Iglesias pretende recibir o pretendía recibir a los familiares de los agresores, no es en cualquier sitio, ni es en la sede del partido de Unidos Podemos. No, no, lo quería hacer en el Congreso de los Diputados. No, porque no se lo permitió la presidenta del Congreso. Le denegó el usar la institución y la casa de todos los españoles para encima menospreciar a los cuerpos de seguridad del Estado y de manera muy directa a todos y cada uno de los españoles. Es que es el colmo, o sea, lo que está diciendo Jaime es el colmo. Claro, ya es el sitio también. Unos funcionarios del Estado reciben una agresión y reciben a los que les agreden en la casa del pueblo español. Es el mundo al revés. Yo no recuerdo que se haya dado, llevo ya unos pocos años en el Congreso, y yo no recuerdo que ni una sola vez se haya prohibido a ningún grupo reunirse con nadie. O sea, nosotros, cualquiera de los diputados, tú te organizas la agenda, decides con quién te reúnes. Incluso hay veces que se organizan jornadas a petición de un colectivo, con el apoyo de los diferentes grupos. Y que yo recuerde, no se ha prohibido nunca una reunión con nadie. Que tenga que intervenir la presidencia para decir no se puede dar la circunstancia de cenificar el ser recibidos precisamente como a un grupo de agresores hacia un grupo de guardias civiles que no estaban más allá que tomando algo en un bar. Pues no deja de ser llamativo. Pero esto es una escena más. Sí, efectivamente. Es una escena más. Llamar la atención. Ser noticias de alguna brontaria. Estamos en una situación en la que la política teatro es así. Está vacío su sitio porque nos han avisado que no podían venir hoy, pero estaban invitados. Sí. No han podido venir. Hubiera sido muy interesante saber qué opinan de todos estos asuntos, ¿no? Pero bueno. ¿Y alguno más? Yo venía muy encantada. Sí, sobre todo cuando hablemos de los presupuestos. Bueno, pues hablamos de terrorismo y de terrorismo internacional. Todos sabemos lo que ha sucedido en los últimos días. Desde atropellos, por desgracia, hasta locuras de toda índole. Entonces, Siria forma parte de ese terrorismo internacional. El Daesh está todavía luchando con Siria. Todos sabemos que el gobierno sirio, Al-Assad, pues él lo niega, pero todo apunta que hubo un bombardeo ante civiles de armas químicas. Por ello, hubo una represalia por parte de Estados Unidos que en principio todo el mundo ha justificado. Tampoco se han oído voces como firmes apoyando a Donald Trump, pero sí como justificándolas. No, no, no ha habido una avalancha de aplausos. Pero es curioso, Chema, que una situación semejante ya hace unos años con Obama, siendo Obama presidente de Estados Unidos, se puso encima de la mesa. Es decir, en el caso de que se utilizaran este tipo de armas, de armas químicas, estaría justificada, por defensa de los derechos fundamentales, una intervención. O sea, claro, ha sido Donald Trump quien ha tenido que hacer esa intervención. Y eso, quieras o no, produce cierta... Bueno, como decía Guadalupe, es una escena más de Donald Trump. Pero hay que recordar, para ser justos, que con Obama ya se planteó esa situación. Es decir, que en este caso Trump ha aplicado lo que ya su antecesor en el cargo también había propuesto y había los observadores internacionales que no hacían asco o justificaban y que creían oportuno que en casos como ese había que intervenir. O sea, que todo hay que contarlo también. Lo que pasa es que el problema es que es Donald Trump. Pero al fin y al cabo, y si os dais cuenta, al final pedimos ayuda al gendarme mundial, como se le suele llamar. Bueno, porque se ha erigido él. Sí, bueno, históricamente es así, pero que no deja de ser una realidad también. A lo mejor, pues, ayer que se produjo la reunión en España de los países del sur de Europa, pues también se puso encima de la mesa la cuestión de tener una organización de defensa más o menos común, establecido unos parámetros y unos protocolos. En fin, pues eso también es un debate interesante. Ya, pero al final, si se me permite, creo que vivimos en una situación de hipocresía internacional bastante interesante. Y me voy a explicar. O sea, un ataque con armas químicas, vamos a poner que es malo. No es bueno morirte ahogado por armas químicas. Pero, claro, ¿es mejor que morirte por un tomahawk que te cae en tu casa? Es decir, Estados Unidos es el adalid de la paz mundial y además asegura que nunca ha matado a víctimas civiles. Y encima el régimen sirio, que además está luchando contra el Daesh, que además están los talibanes, a quienes Estados Unidos armó para luchar contra los rusos. Es que, cuidado, porque el tema... Yo no me atrevo a hablar de Siria y de lo que está pasando allí. No tengo conocimientos suficientes, ni he conocido el terreno, pero sí que creo que, como hablábamos antes con el tema de los terroristas, creo que nos volvemos un poco locos. Es decir, tenemos países que intervienen en otros países a su libre albedrío cuando hay intereses comerciales, porque tenemos auténticas matanzas en África que parece que nadie cuenta con ellas. Y tenemos un cuerno de África desangrándose y nadie interviene allí porque no hay recursos y no interesa. Intervenimos en los países que tienen petróleo y luego consideramos que hay unas armas mejores que las otras. Yo creo que tan malo es... Claro, también es verdad que las armas químicas son más baratas que los tomahawk, pero es cierto que, hombre, yo me iría a replantear, yo creo que no hay buenos y malos, pero sí que es cierto que hay una situación geopolítica internacional ahora mismo donde hay muchos intereses económicos en juego y que al final hay civiles muriendo, civiles desplazados, civiles muriendo en el mar, en pateras, etc. O sea, la situación es muy peligrosa y muy preocupante. Después de la publicidad, Guadalupe. Nos vamos a publicidad, regresamos enseguida en la tercera parte del Brasserillo. Hasta ahora.